y pero una experiencia que tuve con unos envíos se acuerdan que yo le compré a casa de pueblo un gallito que ya esta de hecho ahí anda y bueno este me compre el gallito me lo mando con un chavo que hace envíos de animales yo sinceramente cuando me cobro el envío por lo que me cobro este como se llama yo pensé que le iba a mandar por la hora o no digo la hora esta cobrando casi de hecho menos de lo que el me cobro por el envío y pues llega aquí a cuaucla yo pensé que me iba a mandar por la irónicamente pensé que me lo mando por la por la como si no por la hora ya yo se los pague sin pedo no dice el pago ya cuando me dice te va a llegar este va a ir un chavo está ya te van a contactar te van a agregar a un grupo de whatsapp y bueno llegando pues si me agregaron después me entregó el morro creo que son varios que entregan el animal llegó bien llegó chido lo único que si no me gustó fueron unas partes en donde pues que dice que tienes que llegar antes no al lugar de que tienes que llegar al lugar de entrega llegar antes porque ellos así llegan entregan y se van o sea por un lado está bien esa política porque pues así no te demoras tanto en un lugar esperando lo que a mí no me gustó y no es crítica no es ni está al contrario el servicio me pareció bien a mí no me gustó porque yo termine pagando más por el envío porque porque supuestamente iba a llegar a cuaucla y no llegó a cuaucla llegó a otra ciudad que está abajo de cuaucla y a un lugar pues que está algo difícil de llegar o sea no si no conoces no llegas fácilmente yo no sabía cómo llegar allá entonces yo le hablé a mi taxista de confianza oye tengo esta ubicación necesito que me lleves aquí sale te cobro 100 baros para ir allá sale fueron 100 baros de ida y 100 baros de regreso o sea gasté 200 pesos más de lo que me cobró y pues yo digo este no es un error mío es un error de ellos ahí está bien de bien diciendo pues te vamos a regresar tanto o disculpen tu próximo envío va a ser gratis yo que sé no porque porque supuestamente yo pagué envío para cuaucla y termina llegando repito el animal llegó bastante bien bastante chido y yo cuando yo llegué si le dije mucho es que este lugar no es cuaucla aquí ya no es cuaucla que hay esa placa a paclaco y es otra ciudad independiente de cuaucla digo si están en cómo se llama en un lado de la otra pero por ejemplo donde yo vivo hasta aquí pues sí son como 20 minutos 30 minutos de diferencia entonces si nos agarró yo le dije sabes que era yo apenas voy pues ahora sí que pues con la pena pues dame chance de llegar de hecho hasta el chavo se portó chido porque creo que también reconoció su error de que ese no era cuaucla no sé quién le dio la ubicación porque a mí lo único que sí me dijo es que a mí me mandaron la ubicación que llegara yo aquí y yo cuando como se llama cuando me manda esa ubicación yo lo primero que puse es que va a recoger animales ahí no entonces se le hizo más fácil llegar ahí pero él insistía que era cuaucla lo malo que cuando yo llegué le estaba hablando con otra persona por teléfono y la otra persona también le estaba diciendo es que eso no es cuaucla brode yo estoy en cuaucla y tú no estás en cuaucla esa es otra ciudad y cuando yo le digo es que estamos en apaclaco acá no es cuaucla y él le dijo al del teléfono estoy en apaclaco y entonces el otro también le repite es que eso no es cuaucla entonces yo sí me sentí mal digo porque ya después él me dijo es que es la primera vez que vengo digo suele pasar esas cosas yo ahí lo único que yo sí les recomendaría a esas personas cuando quieren hacer este tipo de envíos que se aseguren bien a qué ciudad van y que busquen un lugar céntrico no un lugar que esté en la entrada o la salida sino un lugar céntrico donde puedan entregar nomás así por ejemplo pague casi casi 400 pesos de envío por lo que me gasté en el taxi no se le hubiera mandado por primera por la oro pues a la mejor este al este gastaba yo los 200 170 creo que lo que están cobrando y 20 pesos de la combi 10 de ida y 10 de venido con son 190 a la mejor dices tú bueno es que a la mejor este cuate vive en un lugar donde no hay la oro entonces se va a transportar a la estación en donde sí puede hacer el envío de la oro y pues bueno a lo mejor sale junto con pegado yo creo que son errores que todos cometemos a mí lo único que sí no me gustó es que se que fueran allá que fuera otra ciudad que no fuera cuaucla entonces si te quedas así de qué pedo no yo pague por un envío de cuaucla y creo que no fui el único disgustado creo que por ahí también salió otro bate que estaba estaba realmente enojado incluso yo creo que si me hubiera me hubiera salido más barato si hubiera llegado a yk con 100 mal envío pero bueno repito el muchacho me dijo es que es la primera vez que vengo yo cuando tengo que llevar un animal por ejemplo cuando llevo llevo a méxico ciudad de méxico puebla o los envío por oro plus yo siempre les digo al usuario si los envió por oro plus va a llegar a la terminal de tal ciudad ahí lo puedes recoger cuando es en la cuando me dicen es que necesita que llegue a la tapo o a la capo por ejemplo yo pago mi servicio a la capo en la capo llega lo reciben en paquetería y a la hora que llega yo le digo aproximadamente llegan 34 horas para que estés ahí sale y llegó lo recogen con su credencial del lector y sin pedos pero llega a terminal incluso este tipo de envíos que está manejando porque toco el tema pues más que nada porque porque por ahí he visto que muchas estafas hay de que hay muchas estafas de que cómo se llama de que les están diciendo que los van a enviar a su domicilio los animales no no ninguna paquetería o servicio te envían a domicilio incluso esta persona por ejemplo no envía a domicilio se llega a su lugar viene les manda la ubicación de donde llegó y recogen yo lo único que digo está muy bien su servicio creo que está realmente económico para los envíos este de diferentes lugares no me acuerdo cómo se llama permita les comparto el dato este no me acuerdo cómo se llama el servicio porque es un creador pero creo que ya tiene varios este que hacen entregas porque ya les está conviniendo yo creo el hacer enviar esos animales lo único que les digo que lo único que no me gustó fue eso que no llegaran a mi ciudad supuestamente se paga un envío para que llegue a tu ciudad y no llega yo lo único que hay les recomendaría a ellos que se aseguren de llegar y que llegaran a un lugar céntrico realmente yo por ejemplo en mi casa pues si me tocó lejos no quiero imaginarme el caso de la persona que también esté como se llama llegó que le estaba marcando pues básicamente enojado también porque le estaba diciendo es que eso nos cuadro clavro de nos con insistía yo incluso cuando me mandó la ubicación de donde estaba y donde yo estaba si el mismo gp se decía mínimo 20 minutos sin contar tráfico ni ni calles cerradas pero bueno ese día fue un show yo llegué pues ya recogí al animal lo traje de rápido porque tenía otro compromiso y bueno este el animal llegó lo encerré no quiso estar encerrado se salió de la jaula y bueno está bien mi experiencia fue grata porque el animal llegó bien lo aseguraron algo que me gustó fue que cuando tú entregas el animal tú entregas los datos del creador y de quién va a recoger cuando tú recoges el animal te a tienes que firmar que ya recogiste el animal para que haya constar algo de que pues si ya se entregó el animal este en su defecto me parece que si no llegas al punto de recoger todo gallo pues se lo llevan yo cuando me envió él el conciama lo que viene siendo la ubicación decía rubén y si no mal recuerdo aquí aquí hay un creador que se llama rubén bueno no aquí sino cerca ya en esa ciudad en apaclaco y yo pues ignorando yo no conozco rubén me ha sonado de nombres de los diferentes creadores que hay acá me suena que hay un platicado de rubén pues se me hizo conocido no entonces yo le dije si ignorando el morro no pues si no puedes esperar pues ahí déjalo con en ese lugar y pues yo paso a recogerlo y él se quedó este no cuánto tardas ya no me contestó si sí o no simplemente me dijo cuánto tardas no pues estoy en tal lado no apenas voy ya este voy llegando y realmente yo creo que ni él sabía dónde estaba el criadero de rubén no no sé por qué el gp se decía rubén y pues era una calle toda pichezola así todos toda la venta toda crítica tenía yo platicando con el taxista y el taxista dice no si no sabes entrar aquí aquí si te parten tu madre dice aquí está feo no pues es que ya la neta no conozco y pues si la neta no conozco eeeh ignóricamente pues no se sube una combi pues llegas no pero si no sabes ni a dónde vas no sabes ni qué pinche combi te lleva no entonces yo por eso decidía le llamo al taxista y que el taxi me lleve porque si me voy yo en una combi para ahorrar dinero pierdo tiempo pierdo este cómo se llama me me pierdo no voy a llegar y el pinche envío se va a regresar a puebla y voy a tener que volver a pagar para que me lo traigan entonces éste a ese fue lo único lo único que no me gustó que si me disgusto que no llegaran a cocla y él diciendo es que aquí me enviaron mi ubicación digo pues sí pero si en tu gp se dice que es aplaque apaclaco y cocla está allá arriba porque chingas no llegas a cuaucla no eso fue lo único que a mí me molestó pero pues después entendí que me dice que es nuevo de bueno eres nuevo pero parece no sabes usar el gps porque pues en el gps sabes dónde está cocle donde está apaclaco que son dos ciudades diferentes o pueblos como lo quieran ver pero ya después este pasó este no hice ni el vídeo de este de mi experiencia y le cotizan los envíos a celaya y está cobrando 400 baros realmente está bastante bien el conciente servicio el costo de los servicios más que nada e incluso lo único que si no me gustó otra cosa que no me gustó es que por ejemplo si yo quiero mandar a tehuacán puebla bueno aquí tengo esa opción de que también me sale el tehuacán en la oro pero pues si yo quisiera mandarlos con ellos primero tengo que enviarlo a puebla y de puebla ellos lo tienen que mandar allá porque no vienen a recogerlo entonces digo y pago el envío a puebla no son 200 pesos más 300 que él me cobraba para tehuacán ya son 500 lo mando directamente a tehuacán por la oro me salen 200 entonces es un contra de cómo se llama de ese servicio servicio servicios que si nos convendrían por ejemplo el que tienen para celaya que por ahí tenemos unos clientecitos de celaya que vienen organizó sabes que hoy en los grupos de facebook tenemos salida para celaya y yo le pregunté a él cómo voy a hacer eso esa salida para celaya cómo te la voy a manejar o cómo me la vas a manejar si yo soy de cuaucla ah pues si quieres pasamos por ellos este como se llaman cuaucla yo creo les toca de pasada ahí en esas salidas de por ejemplo hay algo que ellos podrían hacer es vamos a salir para celaya vamos a pasar por estos 34 puntos de recogida y de entregas para alguien que quiera enviar yo creo así lo manejan así pero el chavo no me supo dar todavía la cotización bien o cómo se llama la organización bien pero el propósito de este tipo de envios está bastante bien yo creo que se necesitan más envíos de este tipo por ahí también un cuate de gallos miniatura me mandó mensaje pensando que yo hacía este tipo de envíos así porque como que me mandó mensaje y me empezó a preguntar si iba yo era jojucla y no sé qué lado yo así de que tendría yo que hacer en jocucla no pero digo no no porque pregúntale ya no me quiso decir al final pero siento que quería que yo le llevara unos animales entonces este cómo se llama digo pues igual si lo puedo hacer no les cobro lo de los viáticos yo por ejemplo cuando entrego a a méxico a ciudad de méxico o puebla que tengo que personalmente yo les digo yo puedo ir personalmente a entregárselos pero les voy a cobrar tantos a los días básicamente los viáticos de ida y vuelta si tú quieres venir por el animal básicamente te vas a si vienes en autobús te sale igual lo que yo te estoy cobrando yo no estoy ganando nada en el envío si tienes carro pues si te ahorras yo creo que hasta la mitad de los viáticos cobrando pero tienes que venir algo o algún o los problemas típicos con enviar este tipo de animales tú al hogar esa ciudad de méxico puebla por ejemplo aquí este un amigo que tengo no los envía no sólo porque por ejemplo el envío no él dice yo cobro tanto él nada más maneja puebla porque porque a puebla por ejemplo vamos aquí al centro y enviamos el animal sin pedo no una hora dos horas máximo que hacemos todo ese pedo pero cuando tienes que enviar a la ciudad de méxico por ejemplo en mi caso que yo envío ciudad de méxico y la gente no lo valora dice que está caro no se pueden a pensar dos cosas yo te lo voy a entregar allá sano y salvato animal en tus manos primera segunda voy a hacer el viaje por ejemplo de atapo no más son cuatro horas de ida y cuatro de regreso son ocho horas del día yo voy a perder esas ocho horas del día que va que prácticamente es mi día de trabajo muchas horas de trabajo en el envío no más estoy cobrando ida y vuelta no estoy ganando ni para un taco ni para nada entonces yo te entrego tu animal pierdo mi día de trabajo el día que te cansas a final de cuentas y te estresas de ir y nada más así yo por eso cuando voy pues intento darme una vuelta aunque sea la manzana para que me distraiga y me desintuma o me desestresa dos y pues bueno a final de cuentas la gente a veces no valora todo ese pedo dicen nada más que te cae el servicio pero cuando tú les dices luego ven tú en el autobús si no es que pierdo mi día de trabajo nosotros también básicamente estamos ganando lo del animal y imagínate no yo luego se los pongo para que reflexionen ok yo voy y no gano nada en el viaje de envío simplemente te lo entrego pierdo mi día de trabajo ahora si llega ya y como allá tengo que agarrar del dinero que me pagaste del animal para como se llama comer echarme un taco a lo mejor por menos 100 pesos menos del del animal entonces mucha gente por eso también no quiere hacer este tipo de envíos porque pierde su día y pierde dinero entonces realmente no conviene por eso mucha gente no hace envíos y yo quiero que reflexionen en ese sentido y cuando uno hace envíos a través de ciudades pues está difícil ahora por ejemplo cuando me piden envíos que no puedo enviar a cómo se llama a toluca es lo mismo tengo que llegar a la tapo son cuatro horas de tapo a cómo se llama toluca no sé cuántas horas sean pues también de ahí ahí eso es como se llama realmente la cuestión de que re que te estresas te cansas y dices no pues no me conviene yo a toluca no envío sinceramente por lo mismo ya es mucho tiempo de viaje pues para mí como para los gallos supuestamente muchas empresas primera plus no te hacen envíos de animales sino si son más de ocho horas de viaje porque porque se pueden estresar deshidratar o incluso asfixiar yo cuando llevo a mi ciudad de méxico me preocupa mucho esto yo siempre les hago sus hoyos pero a veces hay mucha gente la que sube entonces como si llama te llenan la caja de abajo y pues se asfixi te terminan asfixiando porque terminan tapando de los edificios de en esta ocasión que fui a tapo hacer una entrega de una gallinita una buf cola blanca muchas gracias al cliente que me la compró por cierto este fui a tapo pero ahora con la contingencia no están saliendo los autobuses grandes sino puro chiquito entonces si el autobús grande se hacía tres horas y media o tres horas cerradas porque no levantaba gente en el camino solamente en terminales este se hizo cuatro horas y media levantando a gente en las calles que eso es peligroso porque te puedes subir una saltante y te asalta y bueno aparte de que se va parando va más lento va todo la única ventaja que yo vi fue que nos dejó llevar la caja arriba ya la terminó el tapo para venirme ya no me tocó un autobús chiquito sino un autobús grande entonces pues ya me vine hizo menos tiempo pero bueno chicos esa es mi experiencia con este este tipo de envíos como también mi experiencia haciendo envíos yo soy no ya que esto es criado de castro espero que les haya gustado y que si se quieren este como se llama hacer envíos chicos compártanlo dejen mis comentarios ustedes a dónde hacen envíos o si les gustaría hacer envíos mis consejos para hacer envíos siempre lo vamos a hacer en otro vídeo que les parece todos así que nos vemos en un próximo vídeo